Bueno pues, esto es Distancia Musical y seguimos avanzando De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mi me quiera Me ha de quererte a de veras, ay, ay, ay Corazón porque no amas Subía en la sala del crimen, le pregunté al presidente ¿Qué es este delito en quererte? Que me sentencien a muerte Corazón, ¿por qué no amas? El día en que a mí me maten que sea de cinco balazos Y estar cerquita de ti Para morir en tus brazos Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Por caca quiero un sarape, por cruz mis dobles gananas Y escribe sobre mi tumba Mi último adiós con mis balas Ay, ay, ay Corazón, ¿por qué no amas? Bueno pues, otro saludo más Para la familia Olmero, Leonides Allá por Costa Verde, compa Allá para las niñas Indra y Jocelyn Mucho cariño Saluditos